47 alumnos de quinto curso del Centro de Educación Infantil y de Primaria Miróbriga, de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, han disfrutado de un menú muy especial elaborado con productos de la tierra. Unas garbanzos que tenían unas verduras y era como que tenían una salsa que tenía como un poco de miel. Y luego nos han dado un bocadillo con pan normal y una carne y tenía como ketchup de pasta de pimiento. Todo ello forma parte de Educación para una Vida Saludable, una actuación que se engloba dentro del Plan Global de Mejora de Comedores Escolares puesto en marcha por la Consejería de Educación en el curso 2014-2015, pero en la que participan también otras administraciones. Esta iniciativa conjunta de las tres consejerías viene a poner en valor la coordinación. El viceconsejero hablaba de las tres S, saber, salud y sabor. Que si tú eres capaz de utilizar los productos de proximidad, los productos que tienes cerca y puedes hacer menús saludables y comes mejor, vas a estar más sano. Y eso al sistema de salud le interesa, sobre todo a salud pública. Y es que los hábitos alimentarios determinan la salud y la esperanza de vida y se adquieren desde la infancia. Por eso la Consejería de Agricultura y Ganadería, a través de Tierra de Sabor Saludable, fomenta el consumo de productos cardioprotectores mediante su corazón azul. Castilla y León produce una amplia gama de productos, todos ellos con una importante componente saludable y que entran de lleno en lo que es la dieta mediterránea equilibrada, que es una envidia para el resto del mundo. Al final los alumnos se marchan con las ideas claras. Para el bocadillo del recreo hay que traer o fruta o bocadillo. Es muy importante comer de todo, que no es bueno echarle las cosas sal, ya que todo tiene sal. Y con ganas de transmitir lo aprendido en sus casas. Buenas prácticas de educación saludable que la Junta de Castilla y León se encarga de extender a los escolares de toda la comunidad.